Frío Polar en Nueva York, día de St. Patrick está por arrancar el desfile y en esta valeja, ¿aquí que hay? Un montón de sueños, un montón de esperanzas, hay una terminación épica en tres ciudades que venimos a conocer en instantes con un saludo a Damián Camarota que llegará supuestamente con nuestro invitado, Sergio Serrato, asistente personal de David Rockefeller, el heredero del imperio, en estas oficinas, en Park Avenue 250, que son las instalaciones de Pernod Ricard Nueva York, que tiene apenas tres pisos, Pernod Ricard la empresa que vende Whisky Jameson, Dios te vea en la gladería y otras marcas de primer nivel, por supuesto. Vamos a darle.